Se trata de una excongresista y se trata de una congresista que en su momento ha tenido pues una presencia mediática muy grande. Estamos hablando de Luciana León. Han aparecido nuevos audios que la involucrarían en esta investigación y en esta denuncia que ha hecho un testigo protegido vinculándola como el brazo político de estos intocables ediles que estaban encabezados por el exalcalde de La Victoria, que es que manejaban todos estos cupos y al final aparentemente Luciana León recibiría o recibió plata del llamado financista que estaba vinculado y ahora preso con estos intocables ediles. Vamos a ver el reportaje y la exclusiva y los audios que nos trae Roberto Ramírez. Aló. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Doctora, dime consulta. Mi hermano, como hay una otra en Trujillo. Ya. ¿Va a estar viendo este terreno porque uno quiere una plaza de arriba y creo? Ya. ¿Qué le comenté a usted? Ay, ay, ay. ¿Conoce a Alex Peña Quispe usted? Lo he conocido, lo he conocido en alguna oportunidad, pero eso no significa que yo sea parte de una red ni nada por el estilo. ¿Qué quieres que vean? O sea, si, si, como va a estar los ingenieros están ahí, están todos los ingenieros, para que sepa que van a ver ahí y se puede meter a la región, a la municipalidad. ¿Hay llamadas de Luciana León a Alex Peña? Sí, hay llamadas, hay de ella, según aparecen en los registros de comunicaciones. Esta noche, en punto final, imágenes y audios exclusivos que ponen contra las cuerdas a Luciana León. Conversaciones comprometedoras con Alex Peña Quispe, integrante de la banda Los Intocables Ediles. Los nombres que aparecen en estas conversaciones incluso involucran a altos mandos militares. Alex Peña Quispe, ¿cómo estás? Todavía estoy por acá, doctora. Allá, escúchame, si llegas al protagonista y preguntas por el coronel Iván Rojas. Iván Rojas, yo ahorita le escribo de que te vaya atendiendo. Audios explosivos que envuelven a policías militares, alcaldes, exministros y otros conocidos representantes del disuelto Congreso de la República. Son audios que comprometen a las más altas esferas y que sin duda generan innumerables preguntas que merecen más de una respuesta. La respuesta es... Mucha curiosidad la tuya. Hace un año, mil trescientos policías y sesenta fiscales, en medio de una impresionante operación... ...lograron capturar a los intocables Ediles. Hoy, acaba de darse a conocer que esta banda criminal tenía un brazo político. El día de hoy he tomado conocimiento de esta denuncia que se me está haciendo, de esta investigación que se me está haciendo. Este audio compromete a la congresista Luciana León con el encarcelado Alexander Peña Quispe. Peña es indicado integrante de una banda encabezada por el exalcalde de la Victoria, Elías Cuba. Una banda dedicada desde el año 2015 a cobrar cupos por cada vereda, pista, espacio y hasta el aire de este populoso distrito. ¿Parqueo? ¿Parqueo? ¿Por qué? Se está a dos, cinco minutos, creo. Un solchito, en casa, señorita. He bajado y me he ido... Un solchito, por lo que se me apata dos soles, señorita. Si no, otro día... ¿Pero por qué? Pero nosotros pagamos acá la municipalidad. ¿Pero si es la calle? ¿Tú tratas de la municipalidad? Claro, por otra calle nosotros pagamos 150 diarios. ¿Pero eso no es mi culpa? ¿Es la calle? Pero nosotros pagamos así, señorita. ¿Qué es lo que está en la calle? Pero yo pago por esta calle, 150 diarios pagamos de todo. Si no te gusta acá, otro día en la cochera, amigo. Pero si es la calle, amigo. Si te robas tu carro, no es mi culpa. Si te robas, no es mi culpa. Robas, rompes la luz. El encargado de canalizar todos estos cobros era Alexander Peña Quispe, quien en este audio que le presentamos en exclusiva le pide a la asesora de Luciana León que se reúna con su hermano, Juan Peña, para que intermedie con el alcalde de Trujillo a fin de que pueda venderle material de construcción a la municipalidad de esa ciudad. ¿Qué quieres que veamos? O sea, si, como van a estar los ingenieros, están todos los ingenieros, para decir que van a ir ahí y se pueden venderle a la región, a la municipalidad. Ah, ya, si se puede venderle a la municipalidad. ¿Quieres que tu hermano se reúna con quién? O sea, con usted. Yo le puedo dar su número a mi hermano, el de San Juan Peña, y va a ser mañana todo el día. Perfecto, dile, pero reunimos temprano y ahí lo llevo a reunirse con... Luego, Alex Peña, el denominado financista de los intocables ediles, le comenta que ya tiene los recibos que, al parecer, la congresista necesitaría para algún fin no especificado. Mañana yo voy a estar con mi cuñado, yo no le he hecho recordar, a las ocho. Y yo, él justo tiene ese recibo que necesita, ¿no? Recibo. Perfecto, porque como te digo, yo todavía estoy dentro del monto de la exoneración. Ya, no hay problema, yo a las ocho y media te llamo, como así, con él. Ya, gracias. Ya, ya, otra vez. Un momento más. Espera. Oye, hermano, que me den una llamadita o me escriba al WhatsApp para coordinar, para vernos mañana previamente, me cuente todo a mí, y después vamos a vernos con el alcalde. Ya, ya, otra vez. Ya, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Peña Quispe, dueño de la empresa constructora Fusa Group, entre otras, habría dado dinero para la boda de Luciana y, además, contrató como consultor de otra de sus empresas a Rómulo León Romero. El departamento de Romulito también fue allanado esta semana. El señor León Romero también tiene llamadas con el señor Alexander Peña Quispe. Durante este allanamiento ordenado por el juez supremo Hugo Núñez, se encontró documentos sensibles del caso Petro Audios, documentos que seguramente Rómulo León Alegría escondió hace muchos años en el departamento de su hijo Romulito. No es primera vez que se me esté investigando y ya en otras ocasiones he salido siempre con la verdad. Según las investigaciones, sería la misma congresista León la que le presenta a Alexander Peña a su asesora Betsy Matos. En este audio se les oye coordinar a Matos y a Peña el ingreso de Luciana a la oficina del financista. Hola, ¿y, hola? Ya estamos afuera con Luciana. ¿Tú nos avisas? ¿Pasamos? Ya, un poquito. Pase de más. Pero a tu oficina, ¿no? A la chiquita, ¿no? Sí, sí, oficina, oficina. Mi oficina, chiquita. Ya, pero... Pase de más. ¿Hay mucho amor en la costa o no? No hay nadie. Ah, no hay nadie. Ya, ok. Pasamos. En el año 2017, ¿verdad? Acuerdo. Acuerdo entre bancadas, Matos fue a la segunda vicepresidencia con Richard Acuña. Pero seguía trabajando para el APRA, fue detenida en el aeropuerto. Matos tiene una comadre en la fiscalía y amigos en el Poder Judicial. Su esposo, Manuel Oyola, es juez superior de Trujillo. Entiendo que ustedes tienen muchísimas dudas y muchas preguntas, muchas interrogantes. De hecho, yo también las tengo. En este audio, Betsy Matos, la asesora de León, le dice a Peña, en el pentagonito le está esperando al coronel Iván Rojas, que lo va a presentar con un tal Cardoso, para que vean el tema de un casino y de otros bienes. ¿Cómo estás? Todavía estoy por acá, doctora. Escúchame, llegas al pentagonito y preguntas por el coronel Iván Rojas. Iván Rojas, yo ahorita le escribo de que te vaya atendiendo. Yo estoy llegando por ahí, nueve y media, nueve y cuarenta, más o menos. No, pero no, ¿qué hago mucho tiempo? ¿Qué vamos a hablar? Es que te tienes que presentar con Cardoso y mostrarte todo el tema, ¿no? Bueno, no te preocupes, que yo igual llego. Tú avísame a la hora que estés ahí o a la hora que te desocupas y yo igual voy. Estoy por surco ahorita en una reunión, pero de ahí yo me paso para allá. Ya, pero ¿qué tiene que vamos a hablar? No entiendo. Yo le he dicho que te facilite toda la información de los bienes. Y ahí pregúntale todo lo que siempre nos preguntas, pues, de este tema de... ¿Cómo se llama? Del casino, de no sé qué, todo eso. Le hemos dicho que te facilite toda la información. Ya bueno, ya voy a hablar. Esa es la información del tema de los bienes. ¿Por quién? ¿Por quién pregunto? Coronel Iván Rojas. Este, pero ahorita le voy a decir que ya estás ahí. Yo digo que con él me voy a utilizar, ¿no? ¿Dónde trabaja él? Con él mismo, coronel Iván Rojas, ¿no? Todo el mundo lo conoce, la mano derecha de Carlos Ramas Hume. Ya, entonces, díganle que... Para que sepa que yo voy a... Cuando van a llamarle abajo y para que me... Ahorita le he visto. Ahorita le he visto. Gracias. Punto final habló desde el miércoles con el director de informaciones del Ejército y con el comandante encargado de prensa. Este último dijo que nos daría el número del coronel aludido, Iván Rojas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta alguna por parte del Ejército, del cual se sabe, Luciana León es reservista. Pero volvamos a las investigaciones. En este caso, el colaborador 07-2018 señala que Alexander Peña entregaba dinero al chofer de la congresista en abultados sobre Esmanila. Indica que el chofer, Leonardo Miguel Barturén Zabaleta, decía que venía por el tamalito de su jefa. Seguramente en las próximas horas o los días definiremos en algunos casos respecto a la situación de este señor, del señor León Romero, y también de la persona de él. Hay uno que ha sido seguridad. ¿Barturén? Barturén. Es la persona que daba seguridad a la congresista, la señora Luciana León. Cuadernos de vigilancia dan cuenta que entre el 2017 y 2018 León visitó el búnker de Peña en cuatro ocasiones. Otros testigos refieren que en junio del año 2017 Peña se reunió con León para pedirle que se contacte con funcionarios del MEF para viabilizar obras a favor de la Municipalidad de La Victoria. En el allanamiento al despacho de la congresista hubo varias sorpresas. Pero aparentemente este es la oficina de la señora Cristina. Aquí se encontró un sobre Manila con el nombre Alex Peña y otro con el nombre Alan García. También se hallaron documentos dirigidos por León a la Municipalidad de La Victoria. Hay que indicar que la Fiscalía investiga las comunicaciones entre León y el entonces ministro de Economía Alfredo Torne para sacar adelante presupuestos para la Municipalidad de La Victoria. La misma que después adjudicó obras a las empresas de Alexander Peña Quispe. Ella por ser una congresista nos deberá señalar la fecha, la hora y el lugar donde ella desee que lo podamos tomar su declaración. El ex ministro Torne admitió haber recibido a Luciana León al igual que a todos los congresistas que solicitaban apoyo para sus regiones durante el fenómeno del niño. Ahora la pregunta es siendo Luciana León congresista por Lima también pudo involucrarse en el tema del niño. Lo cierto es que las comunicaciones con Torne son comprometedoras y la buena suerte de las empresas de Alex Peña que se adjudicaron obras en las principales vías de acceso a Gamarra, en Bausat de Mesa y otras zonas por más de 58 millones de soles revelaría la articulación al más alto nivel de esta red criminal. A mí que me den una tarea y yo me comprometo para hasta el final. El espectro de investigación también le alcanzaría a otras ex congresistas entre ellas Zenaida Uribe y Anansi Obregón. Luciana León, integrante de la comisión permanente, tiene por el momento inmunidad. En el caso de la congresista aún, Luciana León, a ella no se le puede interceptar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que ella llama a un interceptado? Ya, claro, lo que habría sucedido como es en este caso. O sea, la orden de interceptación telefónica ha sido a los números de celulares que tenía el señor Alexander Peña Quispe. Eso es lo que ha pasado en esta situación. León fue congresista cuando tenía 26 años. Hoy ha pedido licencia en el APRA. Sin embargo, no es la primera vez que se ve envuelta en hechos extraños. En 1998, cuando apenas estaba en la universidad, adquirió un departamento a nombre de la empresa llamada Inversiones Inmobiliarias Suedad, SAC. Luego, entre los años 2012 y 2013, compró dos departamentos por un millón y medio de soles que canceló en solo 17 meses. Sus respuestas por ese entonces no fueron muy convincentes. Puedo mantenerme con un sueldo un sueldo bastante... Austero, franciscano. Sí, de verdad, porque no tengo mayores gastos y los fines de semana cuando salgo, gracias a Dios me invitan. Su padre, Rómulo León Alegría, estuvo preso luego de los faenones con Alberto Quimper en el caso de los Petroaudios. Su hermano, Romulito, fue detenido por dispararle a una joven y ahora ella tiene que responder por acusaciones que la implican en delitos de cohecho pasivo y tráfico de influencias. Niego prácticamente el hecho de que sea parte de una red o conocer el teje y maneje de esta red. El exalcalde Elías Cuba y Alexander Peña Quispe están presos. Reinaldo Avia, uno de los fiscales más serios y más reacios a salir de cámaras, viene analizando 171 mil registros de comunicación. Hay que estar alertas y saber elegir a nuestras próximas autoridades. Padre, dicen que he pecado, dicen que he pecado por mentirosa. El día que allanaron su casa y su oficina, ese mismo día, cumplió un año su hija. Ese día, 22 de octubre, también detuvieron a su asesora, Betsy Matos, quien tiene mucho que contar. Luciana León, al parecer, resultó ser otra congresista que bien baila. A sus 39 años, Luciana León Romero parece atravesar uno de los momentos más complicados de su carrera política. Pero en este proceso aún hay muchas cosas por saber. Y es que, como dicen por ahí, caras vemos, comisiones, no sabemos. Bueno, efectivamente, caras vemos, comisiones, no sabemos, y Luciana León va a tener que responder muchas cosas. Es verdad que ella está en la comisión permanente y es verdad también que tiene la protección de la inmunidad parlamentaria, pero esto lo va a tener que señalar al país y va a tener que responder cada una de las preguntas de la investigación de la fiscalía.